Continuamos con este mensaje de la Secretaría de Salud del Estado, CESA, quien nos informa cómo identificar la violencia en algún noviazgo adolescente. Te obliga a que le envíes fotos íntimas, exigirte que le envíes tu ubicación, obligarte a que elimines contactos de tus redes sociales, obligarte a tener relaciones sexuales. Te invitamos a participar en grupos reflexivos para adolescentes y jóvenes. Este es un proceso de aprendizaje para construir relaciones interpersonales horizontales, igualitarias y libres de violencia en compañía de psicólogos expertos en el tema quienes resolverán tus dudas e inquietudes. Para mayor información, comunícate al teléfono 983-835-1930 o al celular 9831-647362. Servicios Estatales de Salud. No hay que tener miedo de hablar, sobre todo con sus hijas, hijos, hijes, de no normalizar la violencia, no creer que es algo normal, definitivamente es un sistema de violencia el cual lleva años perpetuándose y afectando sobre todo a mujeres, niñas y otro tipo de personas que al final terminan siendo víctimas y victimarios también. Definitivamente hay que hablar de esto en este espacio. Recuerden que está abierto para cualquier tipo de denuncia e información que quieran que compartamos.